Buenos días, buenas tardes, buenas noches según cuando pues estén viendo esto prácticamente Como estarán viendo en el título pues intuirán un poco de qué va el vídeo, ¿no? Quiero empezar dándole las gracias a las personitas que pues se van a tomar el tiempo de escucharme, de ver el vídeo Y pues tal vez de comprender un poco lo que voy a decir, igualmente prometo no quitarles pues mucho tiempo, ¿vale? Voy a intentarse lo más concreto posible para eso, para que no pues pierdan tiempo Principalmente, ya lo habrán visto, me voy como tal de YouTube, me voy como tal de el canal Moradito Lo que significa que pues no habrán más vídeos, no habrán más directos Yo ya bastante tiempo pensándolo, lo que sería la razón principal realmente no se las puedo mencionar Es algo personal, vamos Así que espero que me puedan llegar a comprender aún sin dar más detalles a profundidad Este vídeo, fuera de avisar obviamente esto, es principalmente para dar las gracias Porque realmente viví ciertas cosas o pasé ciertas cosas aquí que me quedan para toda la vida Me quedan bastante bien grabadas Y de verdad que de todo corazón muchas pero muchas gracias a todos y a todas Las personitas que se pasaron por los vídeos, se pasaron por los directos Pues apoyaban con me gusta, con compartir, con comentar Con sugerencias, con un montón de cosas, el tema de las membresías De verdad que pues me quedo corto para agradecer realmente absolutamente todo, ¿vale? De verdad pasé muchas cosas tanto en los vídeos como en los directos Aunque no se notara mucho que me lo pasé muy bien Hice varias cosas que jamás pensé que haría tal vez y demás Así que de verdad que estoy muy agradecido con todos Principalmente también porque nunca fui bueno prácticamente para pedir Y aún así hubieron muchas personitas que pues de forma voluntaria por así decirlo Quisieron pues ya sea apoyarme a mí, apoyar el contenido, apoyar el canal Apoyar algo en concreto, algún vídeo en concreto Obviamente espero pues alguno de los tantos vídeos o alguno de los tantos directos Les haya servido o bueno haya en general servido para algo Obviamente no borro el canal, no borro los vídeos, todo va a quedar ahí prácticamente Por si tal vez nuevas personitas o alguna personita vuelva a necesitar algún tipo de memoria de algo Aunque todo va evolucionando, todo va cambiando Pues ahí va a quedar, ¿vale? No voy a eliminar absolutamente nada También igualmente fuera de pues eso, agradecerles de absolutamente todo corazón Pues absolutamente todo y que creo que realmente me quedo corto Pues dándoles las gracias por todo lo que pude vivir al lado de muchas personas Que son maravillosas, fueron maravillosas y demás Es pedirles perdón y disculpas Sé que tal vez pues algunos esperaban que continuase con algunos contenidos Con algunos juegos, con algunas cosas, tema vídeos y demás Pero bueno la vida te da muchas vueltas, muchos cambios, muchas subidas y bajadas Y pues bueno tienes que tomar decisiones prácticamente Entonces de verdad que lo siento mucho Perdonarme igualmente ya no solo pues para esas personitas Que tal vez esperaban algo más de mí Y tal vez no lo han podido conseguir No se los he podido dar, lo siento mucho Igualmente hablando un poco en tiempo pasado Perdonarme si en algún momento al decir algo, al hacer algo, al jugar algo, yo que sé Pues he llegado a molestar a alguien, insultar a alguien Que realmente nunca fue mi intención Hacía lo que hacía porque me gustaba Hacía lo que hacía porque tal vez le ayudaba a alguien más Y ese era el objetivo principal con el cual pues empezó Pues este juego, muchas cosas más dentro de mi mundo en internet por así decirlo O en este canal y demás Entonces pues de verdad que de todo corazón muchas gracias Perdonarme, lo siento mucho Espero de alguna manera en algún momento volvérmelos a cruzar En la vida, a varios o a todos Si es posible, no sé, la verdad Hoy hay muchas personitas que tal vez no puede conocer y demás Porque pues bueno, es imposible conocerlos a todos Pero me molaría, la verdad Así que nada, ya os digo Era simplemente este pequeño video avisando de que pues se ha terminado como tal este ciclo Este momento, este pedazo De pues de mi vida por así decirlo Pero que igualmente valoro mucho y me quedo bastantes cosas muy bonitas de esto Que no solamente he hecho yo, sino hemos hecho varios por así decirlo Porque fuera de eso pues ya os digo nuevamente Cada vez que daban un me gusta, compartían, comentaban o necesitaban ayuda De cierta manera podía llegar a ser algo útil para algunas cosas Pues vuelvo y repito, lo valoro todo Lo valoro muchísimo Así que nada, no les quito más tiempo Era simplemente comentarles esto Y nada, espero de todo corazón que les siga yendo increíblemente bien A todos y a todas Ya no solo en su propia vida por así decirlo En sus cosas personales, estudio, trabajo A nivel de juegos, gacha, lo que quieran hacer prácticamente Espero que todo les vaya increíblemente bien ¿Vale? Recordar Van a haber momentos bastante chungos, bastante complicados Y momentos donde te vas a sentir en lo alto Valóralos, atesóralos Y nada Simplemente seguir con las cositas que les gustan mucho Y nada, yo creo que eso sería absolutamente todo Así que tal vez me repito mucho Pero quiero que realmente sepan que estoy muy agradecido Y perdonarme por todo Así que nada, si nos volvemos a encontrar en el futuro Bienvenidos sean Me despido Muchas gracias Adiós